Hola amigos de Emprendetú, hoy estamos en un nuevo video y hablaré de cómo se puede mejorar el alcance de nuestras publicaciones, específicamente en Instagram, una de las redes sociales más importantes, más interesantes que podemos utilizar para dar a conocer, promocionar nuestros productos y que adicionalmente actualmente está lanzando Instagram Shopping, que es una nueva funcionalidad que va a permitir incluso que puedas comprar dentro de Instagram, por tanto va a tener aún mayor relevancia. Para esto les voy a compartir una presentación, ya están viendo mi pantalla, vamos a hablar de cómo mejorar el alcance de una publicación en Instagram. Siempre cuando vayamos a trabajar cualquier red social, para poder efectivamente lograr buenos resultados, tenemos que entender cómo funciona el algoritmo de esa red social, es decir, cómo se entiende una publicación y qué es lo que se prioriza. En Instagram, al igual que en Facebook, recordemos que Facebook e Instagram son básicamente la misma empresa, ya, pero son dos redes sociales distintas con bastantes diferencias respecto de cómo vemos el contenido, pero que no tienen tanta diferencia respecto de cómo funcionan sus algoritmos, ya. Tienen una forma de entender las publicaciones generándoles una calidad tanto a la publicación como también a la cuenta, ya. De hecho, incluso se puede medir, hay puntaje para poder medir la calidad de una cuenta. De hecho, en un próximo video voy a mostrar una herramienta que permite generar un puntaje respecto de una determinada cuenta de Instagram y que te permite ver la calidad y cómo está esa cuenta. Vamos a sacar un poco de eso de la ecuación porque la calidad de la cuenta en general sí influye bastante respecto del alcance que va a tener la publicación, es decir, por ejemplo, una cuenta que ya está catalogada por Instagram como de baja calidad, ahí vamos a hablar un poco que lo que se considera baja calidad, independiente de que haga publicaciones muy buenas, esas publicaciones no van a tener mucho alcance porque la cuenta ya es considerada por Instagram una cuenta de no muy buena calidad y que hace Instagram en ese caso las muestra menos. Siempre va a haber una penalidad, una penalización respecto de si te muestro o no te muestro más. A Instagram le interesa mostrar contenido de calidad. Ahora, entendamos entonces cómo funciona una publicación en Instagram. Ustedes hacen una publicación y esa publicación va a tener un alcance orgánico que dura 24 horas. ¿A quién nos referimos al alcance orgánico? Es el alcance que te da la plataforma respecto de a la gente que se lo va a mostrar. En promedio, el algoritmo de Instagram le muestra tus publicaciones a un 5 a un 10% de tus seguidores. No más, ¿ya? Esa concepción que tenemos a veces de que si tenemos mil seguidores, los mil van a ver nuestras publicaciones, eso no es real, ¿ya? Es entre un 5 y un 10%. Y de acuerdo al nivel de interacciones que tiene tu publicación, que genera tu publicación, ya sean en Instagram las interacciones son los me gusta, los comentarios, los compartidos y los guardados. Esos son los cuatro tipos de interacciones que existen con una publicación en Instagram. Esto siempre hablando de publicaciones en el feed. Aquí no estamos hablando ni de historias, ni estamos hablando tampoco de IGTV, ni estamos hablando tampoco de los Reels, ¿ya? Solamente estamos hablando de publicaciones en el feed, la típica publicación tradicional que uno hace en la cuenta de Instagram. ¿Ya? Entonces, 5 a 10% solamente. Y de acuerdo a cómo le fue en interacciones a tu publicación, Instagram decide si es que la publicación es viral o no. Acá, cuando hablamos de viral, no pensemos en el concepto de viral de millones de reproducciones, sino que viral para Instagram es que lo va a seguir mostrando, ¿ya? Más de las 24 horas porque fue una publicación que al parecer fue valorada por tu audiencia, por tu comunidad e incluso fue descubierta por otras personas. Entonces, en ese sentido, ¿ya? La forma que vamos a tener siempre de poder lograr un mayor alcance en nuestras publicaciones siempre va a tener que ver con la calidad de la publicación respecto de la generación de interacciones, ¿ya? De la publicación. Es lograr interacciones en la publicación lo que va a hacer que nuestras cuentas, nuestra publicación alcance a más personas y eso a la larga me va a hacer crecer indirectamente en Instagram. Te van a encontrar más personas, van a encontrar activo tu contenido y te van a seguir. Ahora les voy a mostrar un poco cómo generar efectivamente publicaciones con mayor alcance, ¿ya? Eso tiene que ver con, primero, cómo mejorar el alcance. Lo primero es que con interacciones, ¿ya? Y las interacciones Instagram no las procesa todas de la misma manera. Los me gusta, que es como lo primero que vemos en una publicación, es lo menos importante, ¿ya? Es bueno, sí, claramente sí, pero no es lo menos, no es lo más importante. Es lo menos importante. Instagram tiene este orden de los me gustas, después vienen, que son, los considera mejor, los comentarios, después vienen los compartidos y lo que más es importante en las interacciones que tú puedes generar con tu contenido en Instagram son los guardados, ¿ya? Eso es lo más importante y adicionalmente otras cosas que van a influir en el alcance van a ser los hashtags, ¿ya? Y también el nivel de penalización o no que tenga tu cuenta, pero eso es materia de otros videos que voy a estar subiendo acerca de Instagram. Por tanto, ¿en qué tienes que enfocarte con tus publicaciones? En conseguir me gustas, comentarios, compartidos y guardados. Logrando eso, vas a tener publicaciones que van a tener mayor alcance y ese mayor alcance le va a dar un mayor crecimiento a tu cuenta. Esto es lo que quería contarles en el video de hoy. Si les gusta este tipo de videos de marketing digital y de redes sociales, por favor, háganmelo saber en los comentarios para estar subiendo videos más seguidos de estas temáticas. Igualmente, si les gustó el video, denle manito arriba. Compartan también el canal con más emprendedores y recuerden que nosotros también tenemos Instagram. Nuestra cuenta es Emprendetú, igual que el canal, nos pueden buscar y seguir. Y subimos videos cortos y tips, publicaciones relacionadas con emprendimiento, al igual que en el canal, pero en formato más corto, más abreviado. Nos vemos en el próximo video.